Les damos la bienvenida al quinto Congreso Internacional de Comunicación Pública de la Ciencia y la Tecnología. El COPUSI es el Congreso Internacional de Comunicación Pública de la Ciencia y la Tecnología. El que estamos haciendo aquí en la Facultad de Ciencias de la Educación ya es el quinto. El primero se hizo por primera vez organizado por la Universidad Nacional de Córdoba, luego tuvo lugar en San Luis, en Rosario, el año pasado en la Universidad Nacional de San Martín y el Inti, y este año en 2015 tuvimos la suerte de poder organizarlo aquí en Paraná. Hay representantes de más de 20 universidades, centros de investigación, institutos de producción de conocimientos del país, de todo el país, representantes del INTA, del INTI, de las universidades nacionales, de fundaciones, realizadores, representantes de medios. Así que realmente la verdad es que la convocatoria ha sido muy buena, muy variada y sobre todo muy federal. Eso es lo que queremos que el COPUSI represente, un lugar de encuentro para los compañeros que en todo el país estamos tanto investigando, como trabajando, como formando recursos humanos en el área de la comunicación pública de la ciencia. En cuanto al balance de este Congreso en particular, todos estamos sumamente satisfechos, por lo menos quienes integramos el Comité Organizador. No sé, esperamos que realmente la gente que ha venido lo sienta igual que nosotros. Solo estamos satisfechos desde el punto de vista de que la organización de este Congreso se convirtió realmente en un desafío institucional para la Facultad de Ciencias de la Educación, en el cual todas las áreas se incorporaron. Insisto, tuvimos el apoyo de la universidad y eso fue muy bueno. Y además por la gran convocatoria y la calidad de los trabajos que se presentaron. Ya te digo, no solo hubo colegas de Argentina, sino que también hubo colegas de Brasil, de Chile, de Venezuela, de México. Entonces, eso realmente representa un aliciente muy grande en relación con el esfuerzo que tuvimos que realizar. Pero ya finalizando, creo que por lo menos para nosotros el balance es muy positivo. ¡Gracias! ¡Gracias!